El 737 El alquimista se diferencia de otros centros esotéricos porque entendemos que no son clientes, sino hay personas. Las personas que se nos acercan, les intentamos ofrecer sin romper sus creencias, rituales, productos o asesoramiento. Conocí a Adel y a Bea por internet. Me he encontrado casi como dos amigos. Y en realidad es verdad. Es cierto, es verdad. Yo no sé por qué a ellos les preocupa el que enseñar, que son gente honesta, que se vea la adegua. Pero realmente no es solamente eso. Son buenas personas y además, aunque a primera vista se vea, luego es todavía mejor. El mayor interés que tenemos es el crecimiento de la persona cuando viene a los cursos. Es decir, hay una cosa que en el centro tenemos muy clara y es que transmitimos nuestros conocimientos para que la persona los integre y aumente los suyos propios. No nos guardamos absolutamente nada. Entonces creemos que esa es una de las bases del éxito de nuestro trabajo a nivel diario. Si yo hago rituales, compro hierbas, evidentemente las compro aquí porque son hierbas naturales, son del campo. No son hierbas de un herbolado, son directamente del campo. He probado otros productos, no voy a decir de qué competencia y desde luego no tienen nada que ver con lo que yo he comprobado aquí. Por eso lo compro. Otro de los pilares que tenemos en el Centro Esotérico de Alquimista es el tarot y las consultas. Nosotros hacemos un tarot muy terapéutico, buscando soluciones, buscando el conflicto que se oculta detrás de la persona o que la propia persona inconscientemente ha ocultado y nos quiere revelar. Gracias por ver el video.